hola a todos quiero mostrarles algo que hice recientemente hoy en la mañana estábamos hablando con la ingeniera lenda sobre cómo facilitar un poquito más esto para ingresar los datos y empezar a todo pues ella tiene una muy buena idea y yo la traté de implementar acá pero dentro del archivo de gestión para que tengan este formato y se les facilite la parte de los cálculos que es esta parte de aquí y a la vez los detalles que les voy a mostrar lo único que van a hacer es llegar a la primera página que dice introducir datos y aquí pues agarran de su archivo excel en las notas que ya tienen ingresadas quizá aparte le dan simplemente iluminar le dan clic derecho copiar luego regresan al documento y en esta casilla le dan en pegar aquí arriba y inicio pegar y le dan pegar solamente los valores ok y se fijan ya me calculó el promedio de los aprobados el promedio de los reprobados el total de aprobados el total de reprobados y no me calcula lo de no se presentó porque aquí les he puesto yo una instrucción que en el caso de que no se presenten en vez de colocar cero coloquen una x cada cero va a colocar una x así no lo contabiliza ni como aprobado y como reprobado pero sí me lo contabiliza como no se presentó desde ahora tenemos todos los datos y la matrícula inicial es la cantidad de datos que ustedes introdujeron miren que si yo ingreso por ejemplo una nota más se me genera un dato 68 entonces en este caso sólo con 67 y por eso aquí el promedio en la parte de patric pre inicial me aparece 67 obviamente contabiliza lo que están matriculados y no se presentaron el promedio académico pues también lo calcula verdad y con todos los aprobados y reprobados los calcula y de estos datos que están acá es que extraemos la información de gestión académica entonces lo único que van a hacer es ingresar los datos porque automáticamente ya está redirigido acá para que ya les tire el aprobado el aprobado que no se presentó la matrícula inicial el promedio académico de promedio de aprobados así que lo único que faltaría nada más es ingresar todos los demás datos de la casa en seleccionar las actividades que se están realizando el análisis la acción mejora y aquí al final se colgó a otras cosas si le dan clic y borran esa fecha y aquí en el time picker le dan clic por ejemplo vaya lo voy a entregar digamos mañana viernes no de clic y ya me aparece la fecha acá eso para facilitar el ingreso de la fecha y aquí en la firma del docente cuando ya han terminado de ingresar todo cuando ya todo está bien que no vamos modificar nada entonces en este caso yo recomiendo que en una carpeta tengan guardada su firma la pueden escribir en una hoja en blanco y después editarla para colocarle no sé su nombre o solamente la firma y con un poquito de corte nada más pues se prepara para poder simplemente darle copiar la pueden pegar en el documento pero esa manera no la recomiendo porque cualquier persona bueno obviamente esto va a los coordinadores no hay ninguna desconfianza pero si quisieran utilizar este método que he colocado acá pues es mucho mejor en vez de pegar la firma así que se pueden mover para todos lados que lo pueden perfectamente ubicar en esa casilla al frente de esto que he colocado ahí pues lo pueden hacer solamente copiar y pegando pero también existe este método que es con el insertar firma para insertar línea de firma que lo que he hecho es colocarla ahí para que cuando le den doble clic pueden seleccionar la firma que tienen guardado de seleccionar desde un archivo hasta la firma Juanma le doy seleccionar y una vez que le dé firmar prácticamente no voy a poder editar el documento para estar ya cerrado si le doy editar de todos modos me va a borrar la firma y esto sirve para darle autenticidad al documento entonces lo voy a afirmar le doy que sí aceptar y ahí está me ubica mi firma verdad que si lo empiezan ahí está la firma pequeña me tira firma no válida porque tengo otras situaciones acá pero en realidad este método se puede utilizar para darle por firmado obviamente hay que hay que programar dentro de la computadora las firmas aquí yo puedo perfectamente ir a las firmas y declarar cuál va a ser mi certificado de autenticidad voy a darle editar de todos modos voy a darle doble clic nuevamente de hecho voy a a darle voy a eliminarlo voy a darle insertar línea de firma voy a darle permitir que el firmante agregue comentarios lo voy a aceptar el firmante sugerido lo voy a poner como nombre Juan Manuel Castro puesto docente nada más y aquí voy a dar la instrucción de comprobar el contenido que va a firmar correcto voy a aceptar y ahora sí me aparece el título voy a doble clic le voy a dar seleccionar a la imagen le doy un archivo firma y ahora aquí puedo rellenar datos si quisiera en verdad pero no lo voy a hacer aquí en la firmar como le doy le puedo dar cambiar fíjense que aquí aparece el emisor si quiero cambiar los datos de esto le doy aquí para ver las propiedades del certificado y aquí puedo observar lo de mi usuario de computadora eso para que quede como ruta de para que quede como información de que computadora yo lo estoy haciendo si en mi computadora le pongo mi nombre Juan Manuel pues entonces sí va a aparecer le doy que sí firmar lo voy a dar no volver a dar este mensaje ahí está ahí está ya como firma recuperable todo perfectamente dejarlo ahí tal como está y así es como ya me parece que está firmado por Juan Manuel Castro docente firmado por entrar computadora eso le da autenticidad así cualquier cosa no se va a poder modificar si quiero modificarlo por que cometiera un error entonces simplemente aquí arriba le dan editar de todos modos pero al darle editar de todos modos la firma va a desaparecer le voy a dar que sí para que vean ahí está queda todavía la casilla para poder firmar como Juan Manuel pero como digo es mejor volver a dejarlo cerrado aquí si quieren cambiarlo pues esta parte de Juan Manuel lo voy a modificar para que crezca en blanco ¿verdad? voy a dar que quitar insertar línea de firma aquí pueden rellenar ustedes los datos ¿verdad? de hecho mejor lo voy a dejar así en blanco para que ustedes le den en insertar línea de firma y coloque ustedes sus datos ¿verdad? el nombre, el puesto que ocupa y si quiere gasta el correo electrónico ¿verdad? y así le damos un poquito más de autenticidad a esta firma digital así que cualquier duda estoy a la orden espero que les sirva de mucho y nos facilite pues para entregar esta disposición y esta evaluación nos vemos muchas bendiciones muchas gracias vemos en una próxima